Y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana comparecen ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea para dar detalles sobre la designación del superintendente de bancos y los problemas judiciales que siguieron. Patricio Díaz se encuentra en el Legislativo, nos cuenta cómo está avanzando esa jornada. Patricio, te escuchamos. ¿Qué tal, Estefi, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, se encuentran aquí en la Comisión de Transparencia los siete consejeros de Participación Ciudadana en una comisión eminentemente conformada por legisladores de UNES, del Correísmo, a la que llegaron algunos legisladores oficialistas. Allí estuvieron, están todavía todos los consejeros y en especial el presidente del Consejo de Participación Ciudadana ha defendido la decisión de continuar el proceso de designación del superintendente de bancos en base a la terna enviada por el presidente de la República, la nueva terna enviada por el presidente de la República y a pesar de que la propia Asamblea posesionó ya a Raúl González en ese cargo. Hernán Ulloa, presidente del Consejo, defendió esa decisión y asegura que si no la cumple la disposición judicial, la disposición constitucional podría generar su propia destitución mientras los consejeros de minoría han dicho que eso no podría pasar tampoco con los asambleístas que fueron quienes a la final posesionaron al superintendente González. Escuchemos las versiones de los consejeros. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos la jueza o juez ordenará la destitución del cargo del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y esa es la responsabilidad penal a la que me puedo ver sometido si es que no se cumple con la sentencia constitucional. Y lo más lamentable es que el señor Ulloa se permite amenazar o amedrentar a los asambleístas diciendo que podrían ser destituidos. Él sabe que eso es imposible. Que nosotros no podemos ejecutar porque ya no estaba en manos del Consejo de Participación Ciudadana ni Control Social. Ya estaba en manos de la Asamblea Nacional. No podíamos nosotros ejecutar o no una sentencia en la que ya culminó el proceso y en la que se pueden vulnerar los derechos del señor Raúl González. Recordemos que esto ha provocado también la suspensión de los diálogos entre la Asamblea y el Ejecutivo. Por parte del gobierno se anunció aquello la tarde de ayer pero hace poco el superintendente posesionado por la Asamblea, Raúl González a través de su cuenta de Twitter señaló lo siguiente El Ecuador necesita soluciones y no problemas para ello es importante el diálogo y los consensos que sean transparentes Es tiempo que la superintendencia de bancos abra sus puertas a la ciudadanía Daré un paso al costado tal como lo expuse en una entrevista en una entrevista que dio durante la mañana Es decir, el superintendente posesionado anuncia la posibilidad de dar un paso al costado para que se continúen funciones la superintendencia de bancos y también se den los diálogos necesarios entre las diferentes funciones del Estado Veamos qué sucede en las próximas horas Obviamente les tendremos esa información y si se confirma esta decisión del superintendente posesionado por la Asamblea Estefi ¡Gracias!